Invincible sigue la historia de Mark Grayson, un chico aparentemente normal que va al instituto, sin embargo su padre Nolan Grayson es nada menos que Omni-Man, uno de los superhéroes más poderosos del mundo. Mark vive con incertidumbre del cuándo se manifestarán sus poderes, sin embargo cuando esto sucede es guiado por su padre a fin de convertirse en el superhéroe que tanto desea. En 2002 fue cuando a Robert Kirkman se le ocurrió crear un mundo de superhéroes similar al del universo DC, con claras inspiraciones a la Liga de la Justicia y otras influencias superheróicas. Image Comics daba luz verde a este proyecto y colocaba a Corey Walker como dibujante de la serie regular que salió a la venta en enero del 2003. Invincible llega así a las librerías especializadas de todo el mundo y ahora, casi 20 años después, esta espectacular obra que muchos consideran como el mejor cómic de superhéroes de la historia ha sido trasladada a una serie animada en Amazon Prime. Hace unos días fueron estrenados los primeros 3 capítulos y sinceramente sorprenden. De entrada puedo comentar que el primer episodio es de verdad muy enganchante, sobre todo a la mitad del mismo. Aquí vemos como nuestro protagonista empieza a lidiar con el hecho de convertirse en superhéroe a la altura de su padre Omni-Man, que vendría siendo el equivalente a Superman, por lo que es alguien reservado pero extremadamente fuerte. La serie desde el primer episodio empieza a construir de manera muy amena y consistente a los personajes, lo cual es el centro de la serie, es su base. El dibujo, sin ser sorprendente, es extremadamente correcto y digno, sobre todo, funciona a la maravilla en la serie. Cabe señalar que Invincible no se tenta el corazón al mostrarnos escenas gore, las cuales se encuentran muy bien justificadas dentro de la trama. Cada capítulo te sabe llevar muy bien, sin ser para nada aburrido y sobre todo, finaliza con un adecuado cliffhanger que por supuesto hará que te devores el capítulo siguiente. Por lo poco que en su momento leí del cómic, debo decir que adapta muy bien las situaciones, sobre todo las violentas, y es que al final de cuentas un toque distintivo del mismo eran las peleas brutales. Algo que también me agradó es que pareciera haber clichés, pero debido a lo interesante que se desarrolla la trama, hace que esos clichés sean usados en su beneficio. Si eso no fuera suficiente, las voces detrás de los personajes son más que adecuadas y actores reconocidos por los que tenemos de protagonistas a Steven Young, como Mark, y J.K. Simmons, como su padre Omnimam. Los tres primeros capítulos se encuentran en Prime Video y es claro que es muy recomendable. Cada semana será estrendado un nuevo episodio y puedo decir que es la mejor serie animada de superhéroes al momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!